¿Ves eso? Black smoke ¿Has algo sido set ablaze? ¿Para un fuego en la montaña? Ahora es cuando comienza Hey, Twaist, tú hazlo Hazlo Oh, man Confírmalo, ahora, liberalos A que mate Buena jugada Seguro que de verdad eres un profesional No sean insensatos Solo nos tomó una mano de nosotros Para separarlos de los profesionales ¡Ey, loca! ¿Tienes la sangre? ¿De cuántas personas? ¿Una persona? ¿Como una? Hey, ¿qué dices? ¿No supuestamente no tenías al menos tres? Esa es la forma que se bajó Pensaba que esos brazos me iban a matar ¡Aquí sea! Y bien, ¿no es esto una tragedia? Pobre Choto Todoroki ¿Mi, qué? ¿Tu brazo es siguiente? Sea lógico Al menos salve tus brazos Sería una verdadera dolor Tienes que llevarte a la cárcel Sin ellos Puedes tomarte tu tiempo Eraserhead ¿Qué es eso? No seas molesto Y es un buen trabajo Solo debemos esperar A reunirnos aquí Con todos Por ahora llámame Davi Te lo diré cuando necesites saberlo En cualquier caso Mi propósito Es el mismo que el asesino de héroes Chigaraki diseñó ese monstruo para mí Debería estar matando a alguien Ahora mismo Te puedes dar cuenta Mientras estás distraído ¿No? ¡Mister Aizawa! ¡Vuelve! Es bueno No podré seguir mucho tiempo con esto Espera No nos vamos aquí sin el niño No te preocupes Estaban tan orgullosos de ellos Por robernos en mis poquets Que pensaba que les dejaría glotar Pero permítame explicar Un tenente básico de magia Si estoy flotando algo brillante Es porque hay algo más Que no quiero que veas Ey chicos Hola Pues este es un aviso rápido Para pedirles que por favor Se suscriban al canal de esta persona Y lo sigan en sus redes sociales Ya que él fue quien hizo la recopilación Que llevé al español Eso sería todo Y bueno pues Gracias por ver Y adiós